Ay, estamos increíbles. Ay, sí, estoy hermosísima. Bueno, usted también. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Por qué el traje de bicho le han puesto músculos y al mío no? ¿Se le ve marcado que yo también quiero verme así? No me han puesto nada, brother. ¿Soy así? Son músculos naturales. Sí, se ve perfecto, así. Ajá, se ve bien, así. Tú, a su costado, debes una mal agua. Ya, bueno, paren, todos estamos bien. ¿Ensayamos una última vez y nos vamos? Sí. Ah, ve la flaca, sí. Sí, no, no, ahorita no puedo, es que tengo un show. Sí, un concierto conmigo, anda, luego te explico. Ya, ok, ok, quedamos, quedamos. Ya, bicho, ¿te puedes apurar, por favor, que tenemos que ensayar? Ya, relaja, ya estoy, ya estoy. Por si acaso mi mamá no está. Johnny, ¿hasta qué hora tenemos el carro, ah? No, mi causa me dijo que podemos usarlo todo el día, normal. ¿En verdad? Sí, sí. Ay, qué bueno, encima cobró poco. Sí. Ya, voy a organizar acá. Vivi, entra ya. Hola. Hola. ¿Y estás saliendo con alguien? ¿Por? Sí, o sea, me voy a ver con una amiga, pero bueno, sí. ¿Estás bien? Sí. Súbete tú ahí, espérame un segundo, quiero pasar. Gracias. ¿Ya? ¿Listo detrás todo? Sí, listo. Ya. 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 Ah. Ah. La.